Seguimos, seguimos la pista de lo que pasa con la EPS Medimas porque definitivamente, como lo decíamos el fin de la semana pasada, no pasa nada porque ahora lo que hemos conocido es que la EPS Medimas habría impugnado el fallo que le estaba ordenando cumplir con sus obligaciones en materia de atención a los usuarios, entrega de medicamentos y demás. Vamos a preguntarle y vamos a seguirle la pista a esta noticia, por eso saludamos hasta ahora nuevamente al presidente de la Alianza de Usuarios de la EPS Medimas, José Efren Kunkamchun. Muy buenos días, José Efren, bienvenido a Marandúa. Laura, buenos días, ¿cómo amanece? Muy bien, gracias a Dios. En el pasado 3 de marzo nos avisan de que Medimas impugnó esta tutela, además que la hizo, para nosotros la hizo extemporáneamente porque ellos tenían 48 horas. La sentencia de la tutela se dio el 28, o sea que el 2, ellos tenían que hacer su impugnación, pero la hicieron a partir del 3 de marzo. Don, ¿qué están argumentando ellos en esa, qué han podido ustedes conocer de esa impugnación? No, ahí no, a nosotros no nos dan a conocer la impugnación como tal, no conocemos el contenido, sin embargo, lo que sí creemos nosotros es que es la forma, Laura, de poder dilatar, esas son las palabras correctas, dilatar el cumplimiento de una sentencia que ha dado un juez de la República. Es decir, que después de que ellos impugnan, según usted, de manera extemporánea, ahora tendrán que esperar nuevamente otro fallo del juzgado, ¿sí? ¿Eso podría tardar cuántos días, don Efren? Yo creo que eso es aproximadamente, son cinco días hábiles que ellos tendrían para hacer nuevamente sentencia al juzgado. Hay que tener en cuenta que de todas maneras, el juzgado por competencia, por cantidad de procesos, se va un poquito más de tiempo, entonces calculemos que ya queda a mitad de, para la otra semana, de pronto ya tengamos ese bebé. Y mientras tanto, entonces, ¿qué ha pasado con la entrega de medicamentos, con la atención, digamos, de los especialistas, las citas que estaban pendientes? ¿Qué les han dicho a ustedes? A ver, lo que hay hasta el momento es que la parte de citas al interior del país, o sea, Villavicencio, Bogotá, eso se está haciendo, no hay autorizaciones, y si ven que la cosa de pronto es grave, digamos, entonces los envían a otra parte del país. Por ejemplo, tenemos el caso de un paciente que lo enviaron para el Huila. Entonces, o sea, es algo inhumano, ilógico, desde todo punto de vista. No hay en este momento esa garantía de atención como lo está ordenando el fallo, porque ellos dicen que sí han cumplido con el tema de citas. No, no, hasta hoy, hasta hoy lunes no conozco nada que le estén dando cumplimiento, por la misma razón, porque ellos impugnaron a esa tutela, y al impugnarla, entonces ellos se escudan en dar cumplimiento a la tutela. Sí, señor. Entonces, aquí lo que queda, digamos, es esperar esa respuesta. De ellos aseguran que han cumplido. ¿Ustedes dicen han cumplido o no han cumplido? Yo creo que no, porque tenemos varios casos de varios usuarios que han pedido, están pidiendo, están pidiendo autorizaciones de remisiones, y no los han dado, no la han autorizado todavía. En el caso del hospital todavía no se conoce nada de convenio. Aquí en el hospital de San José de Guadalupe no se conoce ningún convenio que hasta el momento hayan firmado para que el hospital preste los servicios con las necesidades que tiene. Muy bien, pues mire lo que acabamos de conocer. Ellos habrían presentado la impugnación en el tercer día, que es el plazo que da, digamos, por norma, esos tres días que tienen para impugnar un fallo de un juez. Lo hicieron dentro del término, por lo que es válida esa impugnación. Ahora, tendrán que esperar 20 días hábiles, que es también el término para dar respuesta a esa impugnación por parte del juzgado. Tema que definitivamente sí es una dilatación bastante amplia, pues de cara a la urgencia que se necesitan con muchos de los servicios, tantos tratamientos médicos, tantos pacientes que están en este momento esperando citas desde hace meses, ¿no? Porque es que esto no es la última semana, esto ya viene de hace varios meses y nos preocupa, nos preocupa. Sí, correcto. Eso es la parte de la prestación de servicio con especialistas, es lo más grave. En el momento están atendiendo la parte de consulta externa, pero especialistas como están, no hay todavía contratación. A no ser que de pronto yo esté equivocado y entonces el sábado hayan hecho algo, pero no conozco esa parte. Pues vamos a ponerle la lupa a don José Fren, porque esto definitivamente hace falta más compromiso de las EPS con la salud en departamentos como el Guaviare y hace falta mayor control también para que este tipo de situaciones no se dilaten y no se dilaten y ustedes a la espera de situaciones tan urgentes como la salud. Es que la salud definitivamente no da espera, Omar, no da espera. Y después de la pandemia como tal, sería bueno averiguar si se ha incrementado pues el número de solicitudes de estos servicios de salud, tanto de consultas como con especialistas también, porque hemos visto que se ha presentado como un represamiento de citas. Eso no solo pasa allí con Medimás, sino también con otras entidades de salud en el país. Muy bien, pues don José Fren, vamos a estar muy pendientes desde Marandúa, siguiéndole la pista a este caso, a ver qué pasa y cuáles son esos argumentos que da la EPS Medimás. Como siempre hemos tratado de buscar algún vocero, algún representante y ha sido difícil porque todos lo están direccionando desde Bogotá y desde Bogotá pues estamos a la espera de que nos den algún vocero para responder a estas situaciones que se viven con los usuarios del Guaviare. Seguimos muy pendientes, don José Fren, gracias por estar en Marandúa. Claro que sí, Laura, muchas gracias a usted, muy amable. Muy bien, 7.